Seguimos informando sobre lo que acontece en Guatemala, vamos a presentarle a continuación las siguientes imágenes que han llegado a nuestro WhatsApp, llegan directamente a nuestra sala de redacción, de la siguiente forma se logra observar como personas desconocidas y pasan por un taller disparando, exactamente esto sucedió en carretera a El Salvador en el kilómetro 16.5, los sicarios que se conducían a bordo de un vehículo pasaron disparando a ese taller ubicado en donde ya le mencionaba en el 16.5 de carretera El Salvador, en cercanías de la iglesia mormona allí en esa jurisdicción, no se reportaron heridos afortunadamente, pero la información preliminar indican que los sicarios pretendían robarse un vehículo en el cual se encontraba en el taller, sin embargo, no hubo intercambio de disparos entre los propietarios del taller y los delincuentes, allí exactamente en ese taller que usted observa en pantalla fue en donde estos sicarios, pues al momento que pasaron en ese trayecto, empezaron a disparar fuertemente, fueron varios los disparos de proyectil de arma de fuego que se dieron en ese lugar, las balas perdidas afortunadamente no llegaron a alcanzar a ninguna persona que estaba en el punto, porque recordemos de que acá hay muchos comercios, hay muchos negocios, hay personas que van caminando, hay también niños, pero gracias a Dios podríamos mencionar que ninguna bala perdida le fue cercana a, ni certera a ninguna persona, así que esta es la información de lo que sucede en Ruta de El Salvador, este lugar está totalmente, pues, resguardado por la Policía Nacional Civil, el área está coordonada para que ustedes puedan tomarlo en cuenta, hay una pequeña desviación en el lugar para que los vehículos puedan circular sin ningún problema, pero esto también está generando un poco de tránsito en el sector, sobre todo porque hay muchas personas que se han acercado a observar lo que allí sucede, también algunas personas que lograron observar ese momento en el que dispararon, fueron los que han dado declaraciones a la Policía Nacional Civil, y es así como se conoce entonces esta versión preliminar, que por supuesto tendrá que ser investigada. ¡Gracias! ¡Gracias!